¿Es lo mismo sésamo que ajonjolí? La mayoría de las personas cree que el sésamo y ajonjolí son lo mismo, pero la realidad es que el ajonjolí es la semilla que nace de la planta del sésamo. De hecho, es una planta bien versátil porque se consumen hasta las hojas. Ahora, depende del país porque hay lugares donde llaman igual tanto a la planta como a la semilla. Entonces, para aclarar y resumir, el sésamo es la planta, la planta de sésamo, y el ajonjolí es la semillita. ¿Qué variedades de ajonjolí existen? Existen tres variedades y son diferentes entre sí porque les cambia el sabor y la cantidad de hierro. Existen el ajonjolí blanco, que es el que está descacarillado, tiene un color blanco y pierde parte de sus propiedades al quitarle la cascarita. También tenemos el ajonjolí integral, es conocido como puro o normal. Es el que tiene cáscara, tiene un color entrepardo cafecito. El calcio de esta semilla se encuentra precisamente en la cáscara, por lo que es mejor comerlo así. Es muy rico en calcio, magnesio y fitoesteroles, que ayudan a reducir el colesterol. Y por último, tenemos el ajonjolí negro. Este es como el integral o normal, pero tiene más antioxidantes y contiene el mismo calcio que el integral. Propiedades del ajonjolí. El ajonjolí destaca por tener un alto contenido de ácidos grasos, en especial los ácidos grasos insaturados. El 20% corresponde a proteínas y el resto es fibra, almidones y agua. La fibra soluble potencia el efecto cardioprotector y también contribuye a nivelar la glucosa en la sangre, mientras que la fibra insoluble funciona como prebiótico y favorece la microbiota intestinal. El calcio y el hierro son dos de los minerales que contiene el ajonjolí de suma importancia para la nutrición y puede ser una excelente opción para las personas que no consumimos ni lácteos ni carnes. 30 gramos de ajonjolí contienen aproximadamente 300 miligramos de calcio, más de lo que podría contener un vaso de leche de vaca. Estos mismos 30 gramos contienen 3 miligramos de hierro. Esto equivale a un trozo de carne de 180 gramos. También contiene magnesio y fósforo en cuanto a minerales. El ajonjolí también incluye compuestos bioactivos que promueven la división celular, por lo tanto generan un efecto antioxidante en el cuerpo y evitan el daño en el ADN. De vitaminas contiene vitamina B1, vitamina A, vitamina C y vitamina E y es una buena fuente de ácidos grasos omega 3 y omega 6, mismas propiedades que conserva el aceite de sésamo o ajonjolí. Y también, como dijimos, aporta fibra. Su fibra insoluble actúa como prebiótico y favorece la microbiota intestinal.